Y ojo, estos conos los van a vender en la feria. Sí, pero además van a ver juegos de Nubeluz, museo de Nubeluz. Olvídate, van a poder ver la historia completa. Todo el chandaisi. Miren la cantidad de candidatas que tenemos que han venido para este gran casting. Más de 30 chicas de todo el Perú, con la ilusión de vivir y llegar a esta ansiada corona. Mano arriba, chicas, por favor. Saludemos a todo el Perú que nos está viendo. Y más adelante, esta pasarela se va a lucir con bellezas de todo el Perú. Así que ya lo saben. Oye, las chicas están guapísimas. Hoy tenemos el casting en vivo para Miss Grant, con Luciana Fuster en vivo. Y obviamente la estamos esperando. Carlotita, ¿por qué está sentada ahí? Eso no le corresponde. Está cómodamente. ¿Por qué no me corresponde, mijita? Porque ese es el sitio de Luciana Fuster. Pero yo también quiero ser una Miss Grant. ¡Miss Grant! Bueno, tienes que ir al casting, tienes que ir al casting, mi amor. Pasa tu casting primero, es verdad. Pia, pia. Pasa bucía a pecar la otra. Te quiero hacer una preguntita ya de amigos. ¿Y a qué cosa? ¿Cómo tienes cuerpo, hijita? Porque has estado ensayando hasta las 2 de la madrugada para lo de Nubeluz. Y todavía sigues aquí, hijita. Y todavía sigues bailando. Oye, estoy con mucha ilusión, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya es la despedida de Nubeluz. Y mañana tenemos un gran show en San Marcos. Y la verdad que tienen que ir. Tienen que ir. Por favor, los esperamos a todos. Sigan comprando sus detrás. Y el chino llegó también y se quedó con nosotros pasadas las 2 de la noche en los ensayos. Así que vamos a darlo. El chino sí sigue durmiendo. Gente, nosotros siempre en todas. Y manden que manden, exclusiva. Ensayo general de todo el elenco de Nubeluz. Para todos esos nubesinos, todo el elenco. ¡Esta la pía, esta la pía! Eso, dándolo todo. Eso. Ha practicado sinceramente, Ramón. Capitaneando todo este bello elenco de Nubeluz están las Dalinas, Almendra, Xiaomi y Lili. ¡Qué lindas las chicas! Bien difícil está capitanear esa nave. O sea, un elenco. ¿Y cuánto estamos hablando más o menos? Un montón. ¿Como 35? Sí, son un montón. Sube a mí. Estoy desde las 7 y media de la noche. Son casi las 12. ¿Te aprendiste todas las coreografías? Y creo que me dejó mi cono. Yo te lo voy a dar a ti. ¡Qué lindos! Y una cosa súper importante. Detalle, ojo. Estos conos los van a vender en la feria. Sí, pero además van a haber juegos de Nubeluz, un museo de Nubeluz. Olvídate, van a poder ver la historia completa. Todo el chandaisi. Exactamente. Un detalle. Hoy, ¿qué tal en el ensayo? ¿A vos no cansada? Cansada. Mañana voy a estar nerviosa. Estamos con una mezcla de emociones, la verdad. Entre... Chisme, a ver... Tenemos un invitado sorpresa. Bueno, varios en realidad. Uno internacional y dos nacionales. ¿Qué tal, ah? Cuentes, ya no cuentes. Pero para que se haga la magia tenemos que decir las palabras mágicas. ¡Grantico! ¡Palman y Zoom! Lo voy a quitar porque no se le da la palabra. Sí, y es que luego de 34 años, las Dalinas, Cíndelas y Golmodis se vuelven a juntar para realizar una espectacular presentación. Nubeluz, la despedida, prometiendo ser un evento monumental en el Estadio de San Marcos. ¡Al ritmo de fiesta! ¡Eso! Ahí está el Cristian Rivero. ¡Eso! Ha practicado, ha ensayado. Su cómplice, el maestro Marcos Zunino también. ¡Eso! Estamos muertos, estamos muertos. ¿Quién están ensayando? Pucha de las cuatro, por lo menos. Por ustedes estamos haciendo esto. Para este sábado, por favor. Para este sábado, mañana tenemos ensayo general doble turno. ¿Desde qué hora? Desde las tres de la tarde hasta la una de la mañana aproximadamente. Vecinos tienen que valorar este esfuerzo. Si no has comprado tu entrada, te saco tu gran... ¡No, tranquilo! Te saco tu cono también, amigos. El cono de la despedida está bien cargado. Y es un super show. Como verás, el escenario es enorme. Tienes pantallas, tienes efectos especiales. Las puertas van a estar abiertas para la feria, para que puedan venir con sus hijos más temprano. Hay juegos. Tienen la posibilidad de ganarse conos, comprar conos. Para que sepan qué hay adentro del cono. ¡Un ambiente de fiesta! Es que ellas tienen la magia, Ramón. Ellas tienen la magia. ¡No! ¡No! ¡Qué tal ese ensayo! O sea, la verdad que mi respeto, Pia, por estar ensayando hasta tan tarde. Pero mira, ya me llegó mi conito. ¡Ay, qué bonito! Fernando es para mí, Pia. ¿No? ¿Por qué? Me han engañado. ¿No? Me han tatuzado. Es para la gran Lucianita Fuster, que en breve va a estar aquí sentadita. Bueno, pasa que a Luciana le vamos a regalar el cono, pero tú lo puedes comprar. Yo lo compro. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta, Pia? ¿Cuánto cuesta? Porque yo no lo vendo. Yo vendo solo Catitejas. Muy bien, entonces, estamos aquí con Will. Él es experto en pasarela. Prepara las mejores mises del país. Por lo tanto, queremos aprender, porque muchas quieren vivir el sueño de Luciana Fuster, cómo es caminar correctamente en una pasarela. ¿Cuál va a ser la rutina para que las chicas sepan? Claro que sí, chica. En primer lugar, por favor, todas con la espalda totalmente recta. Contraemos el abdomen. Sonrían. Todas sonriendo, ¿ok? Mano izquierda en la cintura, ¿ok? Bajo la mano. Y ahora vamos a hacer la demostración. Dale, Will. Cinco, seis, siete y rozamos la rodilla. La rutina es así. Ajá. Ya. Roso. Me peino, sonrío. Me voy con la cámara, medio. Bien. Eso. Puedo dar un giro. Hay un girito. Sonrío. Y de ahí llego al momento más divino, la presentación. ¿Cómo sería Will? Así que es Will Reyes, Miss Gran Perú. ¡Azú! Will Reyes, Miss Gran Perú. Bien, ¿ah? Muy bien. Claro. Bueno, ya han visto entonces, chicas, cómo tienen que hacerlo. En realidad parece sencillo, pero no es tan fácil, ¿no? Porque uno tiene que tener como que soltura, llegar a los puntos, buscar la cámara. Pero, ¿qué nunca hacer en una pasarela para que ellas escuchen y aprendan? ¿Qué no se debe hacer en una pasarela? Claro, ¿qué no debemos hacer en una pasarela? Mostrar inseguridad. Chicas, siempre debemos tener actitud, siempre debemos tener el control con las cámaras, con el jurado y ser tú misma. Will, yo he tenido la duda siempre, por ejemplo, que cuando uno baja las escaleras, no mirar al piso. ¿Cómo haces para calcular? Porque si no, te puedes caer. Claro, es súper fácil. Confía en ti, Pia, y créeme que te va a salir todo. Ah, tienes que ir sin mirar. Exacto. Oye, ¿podría llamar a una voluntaria? Por ejemplo, me dicen que hay una candidata que ha venido de Tacna. ¿Dónde está? Ven, mi amor. ¿Cuál es su nombre? Dayana Ijar. Dayanita. ¿Cuándo llegaste a Lima? Ayer al mediodía. Oye, qué lindo que estés aquí con nosotros. Vamos a ver entonces si has aprendido un poquito acerca de las clases de Will. No va con presentación, simplemente una pasadita por la pasarela. ¿Estamos? Vamos para que Will le corrija ante el casting. En tres, dos, uno. Vamos de allá. Ok, derechita. Levanta el mentón. Sonríe, sonríe. Dayana. Ahí, para. Actitud. Me voy. Ajá. Para eso. Puede ser una vueltita al centro. Sonríe, cámara. Ajá. Llegó. Eso es. Y ahí se presenta. ¿Qué te lo hizo, Will? Divina. Bien, ¿ah? Divina. Sí, muy bien. Yo veo una carlotita con ganas de hacer su pasarela. Chicas, que levante la mano la que está nerviosa. Que baje la nerviosa. Vamos, vamos. Véjate. Baja, reina. ¿Lo tienes que hacer ahora o después? Aprovechen calentar. Además, ahorita no está Luciana mirando ni nada y podemos hacer una preparación. ¿Cuál es su nombre? Sheila. Sheila, ¿por qué está nerviosa? Sí. Bueno, es que es normal, ¿no? Enfrentarnos al público, a las cámaras de televisión. A la cantidad de cámaras. ¿Es tu primera vez en tele? Sí. ¿De dónde vienes? De Villasador. Muy bien. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Y mira, qué mejor que con Will tener una pasadita extra. ¿Te parece? Vamos, adelante. Esa es práctica. Respira, respira, derechita, sonríe y ahora sí, avanza. Bien, 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 bien. Levant. Levanta. 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 Gracias por ver el video.